¡Gol! 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 The trail You say a boy That I'm W잖아요 Are not a pee�� Right now I need a miracle Hurry up now I need a miracle I 네en Quite now My name You have a I say V잖아요 I don't know I don't know Lorenzetti, Lorenzetti y el sordazo I need you right now Don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head Rojas por su orilla Pinoza quería pasar entre dos A media César Fuente La pelota le queda a Lorenzetti Verticaliza con Venega Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Can para el 1 a 0, minuto 10, tiro libre Canales para el empate Lorenzetti asociándose precisamente con Canales Lorenzetti metiendo una habilitación para Renato González Se perfila Muy bien Universidad de Chile Lorenzetti, suelta Marras, avanza ya en ataque Está Cortense, está Cortense Lorenzetti a procure enrea M 동안 con el 2 a 0, minuto 10, 1, caráhan Don't let me down Don't let me down Fall, no 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 Goodbye 16ov-20lorop U access pas Revada una habilitación del U Lourdes Ese momento El paso largo para Mauricio Pinoza 182 en los golpes Out of the land Down of the land Here por neuro Lorenzetti Ven y launcher Arenzetti Lourdes ¿A Laden Lourdes Eso Y saber controlar Y darle dirección al centro Ojo con Lorenzetti Pero los chicos Los chicos Todos quieren mandar La tiene ahora Reyes arriba Ojo con Lorenzetti La tiene ahora La pierdo Giggs La gana la U Acá está Isaac Ria Ubal a meterle rotundo Y sabería Lorenzo Reyes Empagando al Chapas Con salida Le queda Lorenzetti Es solo alternativa La otra es Seymour Ford Aquí Tizarro Pero va a ser periódico Vigilante Vigilante Y le queda servido El valor ahora El duende Pasó de por medio Tiene Sotelto Díaz Tiene pelota profunda Para Nico Guerra De Javier Para Lorenzetti La tiene la 1 Aca está Lorenzetti Lorenzetti Asfixiado Ante la Marcación de Rivas I need ya I need ya I need you right now I need you right now So don't let me Don't let me Don't let me Down I think I'm losing my mind Now It's in my head Y Lorenzetti Chul Y Gana Estuvo en el fútbol argentino En el Brasil Old Boys Hola, Manu y Miguel Más ahora Más que se cruzaba el mar Más que lo vamos haciendo ahora Lorenzetti Un poquito perdiado para el mismo guerra Acá está Un placer 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 Un placer